Los hombres ya no saben cómo ser hombres. El feminismo radical los tiene aturdidos, viviendo en parajes confusos, irreconciliables. El hombre se ha feminizado por temor a mostrar su masculinidad, que hoy se considera fuera de lugar. La pérdida de identidad de los varones es una realidad dramática en medio de una sociedad feminizante. Nosotros tenemos una sociedad en la que los colegios educan a nuestros hombres y mujeres. Pero en primer lugar resulta que la gran mayoría de profesores son mujeres, y en consecuencia tienden a identificarse más fácilmente con las mujeres en la clase, en las aulas. Como consecuencia de esto, y como el hecho de que las mujeres, incluso de niñas, tienen mayor control, más autocontrol, más serenidad, y tienen una mayor capacidad social y discursiva, los hombres se vuelven una, los varoncitos se vuelven una molestia en las clases. ¿Por qué? Porque son más inquietos, porque tienen menos reverencia, les es menos fácil prestar atención, les es más fácil distraerse y buscar el movimiento y la acción física. Y resulta que todo esto es no solamente censurado por los profesores, especialmente por las profesoras, pero tengan en cuenta que también un profesor, naturalmente, sobre todo cuando no tiene esta perspectiva del sexo, del hombre y la mujer y las diferencias, simplemente enseña en una clase, va a preferir las mujercitas que se sientan con compostura, que responden, que son educadas, que son disciplinadas, a los muchachitos que son activos, que son conflictivos, que quieren pelearse, que quieren discutir, que quieren tirar cosas, que quieren recoger gusanos en el jardín del colegio, que quieren hacer las cosas que los varones hacen. Entonces, sucede dos cosas, los varones son censurados, número uno, y número dos, las mujercitas son puestas como ejemplo, así te tienes que comportar. Y resulta que los jóvenes varones, los niños primero y después los jóvenes, pasan por un sistema en el que simplemente son aplanados con las mujeres. Las mujeres son puestas como modelo, las mujeres desarrollan antes en muchas funciones y en consecuencia es una de las explicaciones por qué en general los varones cuando salen de la escuela parecen tontos comparado con las mujeres. Ser un niño normal es un problema en el salón de clases hoy. Los niños tienden a ser desorganizados e incansables, incluso algunos son ruidosos y difíciles de manejar. Suena como algún niño que tú conozcas, pero continuamente las escuelas tienen cada vez menos paciencia, por lo que hasta hace unas cuantas décadas atrás se describiría como ser un niño. Así como lo dijo el psicólogo Michael Thompson. El comportamiento de las niñas es el estándar dorado en las escuelas y los niños son tratados como niñas deficientes. El resultado es que las niñas deficientes no les va bien académicamente. Comparándose con las niñas, los niños sacan peores notas, ganan menos honores, tienen mucho menor probabilidad de ir a la universidad. Los niños están quedando atrás, agonizan académicamente, mientras que las niñas prosperan. En una economía se depende cada vez más del conocimiento. Esto no es una receta para una sociedad exitosa. Tenemos que pensar en cómo hacer que nuestros salones de clases de primaria sean más amigables con los niños. Aquí hay cuatro reformas que serían un muy buen comienzo. Uno, hagan que los niños sean lectores. En todas las edades, a través de todas las líneas étnicas, los niños sacan peores notas que las niñas en test de lecturas nacionales. Tener buenas habilidades de lectura es algo de vital importancia para el éxito en la academia en el lugar de trabajo. Un gran estudio en el Reino Unido descubrió no sorprendentemente que las niñas prefieren ficción, revistas y poesía, mientras que los niños prefieren cómics y novelas testimonios. Los niños pierden la mirada si los esfuerzan a leer La Pequeña Casa en la Pradera. Podrían estar encantados con leer el libro de récord Guinness. Los niños van a leer si les dan materiales que les despierten su interés. Si estás buscando sugerencias de libros que sean irresistibles para los niños, vayan a guysread.com. Dos, inspiren la imaginación masculina. El celebrado escritor e instructor Ralph Fletcher declaró que demasiados profesores hacen lo que se llama el poeta que confiesa, como ideal del salón de clase. Las narrativas personales llenas de emociones y autorreflexiones son el tipo de historias que las no comúnmente escriben y son premiadas. Mientras que las historias de acción, las cuales describen por ejemplo una competencia de patineta o un monstruo que devora una ciudad, no son premiadas. Recientemente leí sobre un niño de tercer grado del sur de California llamado Jocelyn, quien amaba la ciencia ficción, los piratas y las batallas. Y entonces una profesora alarmada mandó a llamar a sus padres a la escuela para discutir el dibujo que hizo el niño de ocho años de una pelea con espada. El cual incluía varias cabezas decapitadas. La profesora expresó una gran preocupación sobre los valores de Jocelyn. El padre del niño estaba asombrado, no por el dibujo de su hijo, el cual era algo típico de los niños, sino por la sobrereacción de la profesora y la reacción centrada en las niñas. Si los niños son sujetos a desaprobaciones constantes por su interés y entusiasmos, probablemente van a perder el interés y se van a quedar todavía más atrás. Nuestras escuelas necesitan trabajar con y no en contra de la imaginación cinética de los niños. 3. Eliminar la tolerancia cero. Los niños ahora tienen cinco veces más probabilidad de ser expulsados de preescolar, en comparación con las niñas. Y en las notas desde kinder a doceavo grado, los niños son el 70% de los castigados. Con frecuencia, esto es el resultado de actos de insubordinación menores. Y a veces es por comportamientos completamente inocentes. Casi no pasa una semana sin que aparezca una noticia sobre un niño expulsado por la política de tolerancia cero de la escuela. Joss West, de 7 años, recientemente fue enviado a su casa porque su escuela de Marlin, por morder las esquinas de su coptar de fresa en la forma de una pistola. Joss, así como muchos otros niños, 4. Que regresa el recreo. Aunque no lo crean, el recreo podría ser algo del pasado. De acuerdo a investigaciones resumidas, desde los 70, los niños en la escuela han perdido casi el 50% de su tiempo no estructurado de juego. Y muchos juegos muy queridos se han desvanecido del patio de las escuelas a través del país. Juegos como Balan, Prisionero, incluso juegos de persecución. Han desaparecido por herir la autoestima o demasiado violentos son las excusas usuales. Un popular guía para el salón de clases sugirió que el juego de la soga sea reemplazado por Toon Offbeat. Los niños necesitan ejercitar su energía. Ellos necesitan ser libres para jugar a juegos que disfruten y mantenerlos callados y bajo techo todo el día. No va a ayudarnos a aprender. Mientras nuestras escuelas se vuelven más centradas en sentimientos, más libres de competiciones, más sedentarias, se alejan de las necesidades de los niños. Necesitamos reversar la tendencia de aversión a los niños. El que los hombres no obtengan grandes logros es una preocupación de todos. Estos son nuestros hijos. Estos son los hombres jóvenes con quienes nuestras hijas se van a casar. Si los niños tienen problemas, entonces todos tenemos problemas. Soy Cristina Offs-Sommers del Instituto de la Empresa Americana para la Universidad de Praia. Hasta la segunda década del siglo XX, toda la estructura social y política se regía por estilos masculinos de actuación. Pero mayo del 68, la gran revuelta de mayo del 68, la gran revolución sexual, significó para los varones el inicio de una mutación en su propia esencia, o sea, un cambio en lo que son los hombres, que ha culminado actualmente con la negación de la alteridad sexual. Es decir, de que hay hombres y hay mujeres que son distintos, que son diferentes y que cada uno tiene que ser educado y formado en sus propios valores. El repudio a la masculinidad y la exaltación de una feminidad deconstruida y deforme, carente de la dimensión maternal, lo que ha provocado es una alteración de las relaciones paterno-filiales de pareja y familiares. Es decir, básicamente, el papel de los hombres, la relación de los hombres, el papel de la masculinidad ha colapsado. Y por eso, muchos papás, muchas mamás, muchos educadores se preguntan, ¿por qué cuando comienza la universidad, por ejemplo, por qué hasta entre los 17 y 25 años los hombres parecen tontos comparados con las mujeres? No asumen responsabilidades, no responden, no conectan, parecen distraídos en frivolidades y en tonteras, parecen distraídos en cosas que son completamente secundarias, insignificantes, irrelevantes, y es constantemente la experiencia con los jóvenes. Esta experiencia de que son de segunda clase en su comportamiento, en su conducta en general. Y entonces surge esta preocupación que ha llevado incluso algunas hipótesis o algunas explicaciones de carácter cerebral, señalando que en los varones, aparentemente, la corteza prefrontal, el lóbulo prefrontal, es decir, en la parte de frente del cerebro donde se conectan las reacciones racionales, pensadas, sociales, etcétera, no terminan de conectarse, no terminan de generar sinapsis, no se juntan, no funcionan al 100% hasta los 25 años. Pero eso no explica muchas de las otras características de por qué los hombres que, digamos, ya tenían ceremonias de iniciación a los 13 años, 15 años en distintas culturas, y ya eran considerados varones responsables y adultos desde entonces, hoy en día hasta los 25 años no se les puede ni dar una responsabilidad. Y en este libro de María Calvo, este es un libro completamente secular, por si acaso, insisto, en este libro dice, se trata, este problema de la masculinidad y de los varones se trata de un efecto colateral con el que nadie contaba. El hombre se ha feminizado por el temor de mostrar su masculinidad que hoy se considera fuera de lugar. Lo mismo que por la creencia social de que cualquier alarde de ese tipo es nocivo para su desarrollo personal y educativo, cualquier alarde de fortaleza, de firmeza, de masculinidad, de ser el responsable, de ser el conquistador, de ser el que establece los pilares de la sociedad, mientras la mujer es la que los conserva, los atesora y los lleva en sus entrañas, el resultado ha sido catastrófico. Y efectivamente nadie contaba con este efecto y lo que está surgiendo son hombres de género neutro. Y por eso cada vez hay más cosas unisex y menos cosas dedicadas a los hombres, exclusivamente a los varones. Esta es una situación trágica que yo creo que cualquier persona que tiene sentido común la diagnostica. Y por eso es que yo creo que más importante que el debate que alguien me preguntaba, oye, ¿vale la pena poner a los hijos en un colegio religioso o en un colegio secular? Obviamente si el colegio religioso es un colegio bueno, vale la pena ponerlo. Pero si el colegio religioso no es bueno, entonces mejor es no caer en el engaño y mejor saber, oye, mi hijo se está educando en un colegio secular y yo como padre o madre soy responsable de su educación católica. No es el colegio. El colegio no reemplaza a los padres, ni siquiera y mucho menos en la educación en la fe. Que yo ponga a un hijo en un colegio católico no significa que yo cumplí con mi responsabilidad de catequizar a mi hijo. Yo soy el catequista. El papá, la mamá son los catequistas. Pero dicho esto, si tuviera que escoger, más importante es ver la posibilidad de poner a mi hijo varón en un colegio de varones, solo de varones, donde yo por ejemplo tuve la suerte de estudiar. Pero el colegio al que yo fui ya no es un colegio solo de varones y separado de las mujeres. Ahora es un colegio mixto. Como muchos colegios, incluyendo colegios tradicionalmente de varones, se han vuelto colegios mixtos por razones de presión política y por razones económicas, porque apelan a un mercado más amplio. Pero el cambio es como es fundamental comprender que la incomprensión que existe en la escuela actual nos lleva a pensar dos cosas. En primer lugar, es urgente que nosotros consideremos seriamente poner a los hijos varones en un colegio solo de varones. Y si no es posible, que el papá tenga una responsabilidad enorme en contrapesar al hijo y en llevarlo los fines de semana constantemente a actividades exclusivamente masculinas. Y que aprenda a ser varoncito con el papá, que aprenda a ser hombre, que aprenda a gustar de los deportes, de la acción, del despliegue físico, de la fuerza. Y de esta forma nosotros preservemos la virilidad de los varones, que es algo que está absolutamente en riesgo. Y esto significa, como explica María Calvo, no solamente un riesgo para los varones, es un riesgo para la sociedad, porque la sociedad debe tener los papeles de hombre y de mujer perfectamente definidos. Y cuando nosotros nos encontramos con una situación que destruye la masculinidad, y a eso sumamos la fatal ideología al final cada uno escoge su propio género y que el sexo no importa, cuando absolutamente importa, es una cuestión de ley natural, ni siquiera religiosa, sino de sentido común y ley natural. Entonces nosotros tenemos que reforzar la identidad del varón, y eso forma parte fundamental de la educación. No vamos a educar hijos que sean auténticamente católicos, sino son primero varones, capaces de ser varones católicos. Gracias. 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 Gracias.